Jehová Jó Estabemos Jó 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 Y el mapa indaga, kilanda a sonco Migo, quiero maniñe, mariña, quiero maniñe Migo, quiero maniñe, mariña, quiero maniñe Quiero maniñe, asibori, quiero maniñe Y el mapa indaga, asibori, quiero maniñe, asibori, quiero maniñe Migo, quiero maniñe, mariña, quiero maniñe, mariña, quiero maniñe Migo, quiero maniñe, mariña, quiero maniñe, mariña, quiero maniñe, mariña, Migo, quiero maniñe, mariña, mariña, caniñe, mariña, Quédale a su algo Mingo, te lo maniñe Baten yo pulo, te lo masísima Te lo maniñe, así boríñe 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 Gracias.